Nosotros por eso cada vez que salimos a hacer un reclamo y para que la gente entienda lo que estamos pidiendo, intentamos bajarlo, o sea que sea algo bastante simple de entender. Hemos hecho gráficas así de poner cuánto podías comprar el año pasado de pan y cuánto podés comprar este año con un mismo billete, o en cantidad de changuito también, qué porcentaje cubrías el año pasado, o sea un chango completo y ahora un tercio menos o la mitad. Y siempre buscamos que sea como algo más fácil de entender, no que sea una cosa de tres o cuatro, como decís. Porque cuando no se quieren, no hay decisiones de publicarse otras medidas de pobreza, como las canastas básicas alimentarias y las canastas totales, es muy importante porque si vos ves la conformación de lo que es el consumo de una persona o de una familia que está rozando la línea de pobreza o la línea de indigencia, arriba del 50% del consumo de esa familia solamente se lo lleva a la comida. Mira, que somos muy ricas en recursos, sí, cada vez más empobrecida, ahí es donde nos está faltando datos para decirte cuánto. O sea, si vas por las tomas y todo, que siempre van ustedes, lo ves, lo podés ver, la realidad la vas palpando, pero en números eso, por ejemplo, no lo podemos medir. Podemos hacer estimaciones con lo poco que tenemos, pero no podemos decir cuánto más empobrecida está la provincia de Neuquén. De hecho, estos números que empezó a calcular de nuevo el INDEC, empezó a difundir este año hace un par de meses, te dicen que en realidad en Neuquén, en la zona patagónica, nosotros tenemos niveles de pobreza más bajos y niveles de indigencia más bajos. Lo que no vi, capaz que está y yo no lo encontré, es si ellos están tomando la misma canasta de adultos equivalentes, o sea, esos montos de 4.700 que tienen para GBA para Neuquén, porque obviamente, o sea, nosotros acá en Neuquén y toda la zona patagónica tenemos zona, cobramos zona, entonces cobramos un poco más que el resto del país por la zona, pero porque las necesidades en Neuquén son más altas y los precios en Neuquén son más altos, entonces habría que ajustar eso, no sé bien cómo calcularon eso, es decir que a nivel nacional la pobreza es del 32%, 33%, o sea, uno de cada tres es pobre, y en cambio en la Patagonia es del 27%. Entonces, si el índice de inflación va aumentando, eso te genera directamente un impacto sobre la pobreza, porque el sueldo de esas familias se licúa a través de los aumentos, fundamentalmente de la comida. Por eso, eso yo no sé si lo están contemplando, para mí que tomaron, no sé si Nelda tiene por ahí más información de eso, los 4.700 de allá dijeron, bueno, y en Neuquén se gana más, el salario promedio es mayor, entonces, son menos pobres. Una naturaleza privilegiada, un suelo rico y potencialmente muy rico, gente capaz, trabajadora y que ama su tierra. A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, lo que tenemos y es nuestra identidad, es lo que somos y es lo que queremos seguir siendo. Con experiencia, con fuerza y haciendo los cambios que sean necesarios, podemos seguir avanzando. Con vos y con cada neuquino, estoy seguro que lo vamos a hacer. Con Omar Gutiérrez y Rono Figueroa, tenemos futuro. Sí, no, pero él lo tiene re claro. Los cuatro años anteriores, él era el ministro de Economía y nosotros dependemos del Ministerio de Economía y era el que daba la orden de que esto no se difunda. O sea, lo hemos ido a discutir con propio Gutiérrez cuando era nuestro ministro y ahora como gobernador mantiene la misma línea. Que dice que no es ningún problema ni técnico ni político, que simplemente no tenía ganas de difundirlo. Lo cual es muy tonto decir eso porque sí, problema técnico es cierto, no hay, porque nosotros podemos asegurar. Claro, pero es mentira de que no es un problema político. ¿Por qué él cuando no lo difunde? Cuando estamos por llegar a misas salariales, chau, desapareció. Por ejemplo, ahora se había difundido, nosotros estábamos de medidas de fuerza, se difundió hasta junio. Bueno, a partir de julio no se difundió. Julio no se difundió, agosto no se difundió, septiembre no se difundió, octubre no se difundió. Noviembre difundieron juntos, es la primera vez que pasa esto, hago un cambio ahora, difundieron juntos julio, agosto y septiembre. ¿Por qué no difundieron julio? Y no se hizo nunca el informe mensual de julio, porque dio para solo el mes de julio 4,4%, que es un número altísimo para un solo mes, más cuando supuestamente está bajando la inflación. Nosotros hoy tenemos una inflación más alta que la del año pasado. El año pasado cerró en un 22% y ahora el interanual a septiembre, que es el último dato que nos dejaron difundir, es de 40,00 moneditas. Entonces, es muy importante, nosotros peleamos mucho y denunciamos siempre de que no se quieren publicar estos índices, porque por lo menos tenemos este índice de inflación que sobre todo siempre dio muy distinto en lo que es Neuquén capital de los que relevaba INDEC, ¿sí? Daba mucho más cercano a la realidad. Entonces, este... podés visualizar esto que vos decís de... Bueno, aunque no tengamos datos científicos, ¿qué es lo que se palpa en la calle? En la calle vos ves que si una persona apenas le alcanza para comer y vos sabés que todo su sueldo se lo lleva la comida y sube la inflación de la manera que está subiendo, obviamente que esa persona inmediatamente pasa a ser indigente, porque no le alcanza ni para comer. 4,4, sí. Y los otros dos meses que le siguieron eran 1,3 y 1,2. Subió mucho en julio, después en agosto y septiembre fue menor el incremento, pero no difundió, por eso digo que no es un tema que no es político, no difundió julio y nunca sacaron los informes mensuales porque difundieron los tres meses juntos cuando vos el promedio de los tres meses te daba un 2, pero para no mostrarte que en julio solo había crecido un 4, además de porque están las mesas salariales de discusión con ATE y con ATEN. No, este... Lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, las últimas negociaciones fueron acuerdos semestrales para después sentarse a revisarlo. Lo que pasa es lo que... Nosotros, por ejemplo, desde estadística, lo que llevamos es que antes de que nos den el aumento que difundan el número, o sea, conozcamos realmente cuánto fue la inflación hasta ahí, que no se ha logrado. Pero ahora, por ejemplo, que fue a junio, después difundieron los tres números juntos y en octubre estaba la revisión, que eso, bueno, sigue la mesa de discusión todavía. Él siempre lo tiene. Ellos a la mesa van con toda la información completa, los que no la conocemos cuando nos sentamos a la mesa somos los trabajadores. Por más que nosotros lo elaboramos, ya desde hace tiempo a nosotros ni siquiera nos los muestran, pero por más que nosotros lo elaboramos hasta que no se difunde no se puede hacer público. Entonces, por más que venga que intrigueo, me pregunte a mí cuánto dio la inflación de julio y si no está publicada no lo puedo decir. Sí podemos hacer estimaciones propias como cualquier persona que agarra, va al mercado y decís a ver cuánto crecieron, listo, estos son los precios que creció y yo sé que creció tanto. Cualquiera puede hacerse su canasta. Sí, 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 por eso, no es que para él es algo nuevo. Él fue cuatro años ministro de Economía y dependíamos de él y él era el que lo trabajaba antes. Lo que vemos que más está subiendo, así como pasó en el 2002, que la inflación de un año fue del 61% y la inflación de alimentos en ese año fue más del 90%, lo que más está subiendo son los alimentos. Así igualmente acá en Neuquén mucho lo que es vivienda y mucho lo que es transporte, pero alimentos es lo que golpea de todo, más especialmente a indigentes, al pobre, al más pobre, porque el que es pobre te siguen subiendo los alimentos y sos indigente y si sos indigente ahí ya estás en la situación... Claro, no, yo lo que te decía es que es tan importante que vos ves, por ejemplo, en el 2002 cuando fue 61%, 62% la inflación en Neuquén en medida por nuestro índice, el rubro de alimentos fue el que más empujó esa inflación, fue más del 90%. O sea, con 100 pesos comías exactamente la mitad. Entonces, si vos estás en indigencia, estabas la mitad indigente. O sea, no podés vivir, te morís, porque estás consumiendo menos de la mitad de lo que necesitarías para vivir. Eso es lo del adulto equivalente a la cantidad de calorías. Si vos no llegás a curir ni la mitad de lo que necesitas... Sí, si los alimentos están subiendo. De hecho, bueno, yo lo que te decía, lo que destacábamos era que el acumulado, o sea, el interanual de alimentos estaba más del 40%. Generalmente es uno de los que más influye en el aumento de los precios, aunque este año con los tarifazos, lo que es transporte y lo que son servicios de la bien de eso han crecido muchísimo. ¿Se han crecido? Esto de la calidad de las estadísticas y la importancia del índice de precios. Nosotros siempre hemos salido a la calle a quejarnos del tema de la inflación, hay tanta inflación, tal porcentaje de inflación, entonces necesitamos que nos compensen el crecimiento en los sueldos, como en los salarios. La situación que se vivía hasta antes de la llegada de este gobierno más para ricos era de que medianamente te iban ajustando, sin hablar de los precarizados, los niveles de salario con los niveles de inflación. Por ahí algunos años perdías un poco, ganabas un punto, perdías un punto, pero cuando la inflación se da con crecimiento económico y empieza a incluir más gente, es un tipo de inflación que es soportable. Ahora, lo que ha pasado a partir del cambio de gobierno nacional es que fue muy evidente el vuelco y se daban los niveles de inflación altísimos, porque ellos dijeron que venían por la inflación cero, los niveles de inflación son mayores de los que traíamos, pero con recesión, que esa es la inflación insoportable, porque te siguen creciendo todos los precios de las cosas, pero no te ajustan nunca el salario, o no vas a llegar nunca a llegar a esos niveles de la devaluación que están dando. Sí, tendrían que hacer un vuelco muy grande de medidas que no creo que las quieran hacer, o sea, lo vas viendo día a día, te sorprendés de las cosas que son tan alevosas en beneficio de los ricos, esto de que le están sacando ahora los suicidios a la universidad y le dan quitas a las grandes empresas energéticas. Sí, esto ya no tan científico porque habría que llevar los estudios un poquito más a ver qué es lo que está pasando, pero ayer mismo elevaron la tarifa de luz un 40%, quiénes se van a beneficiar y quiénes se van a perjudicar en eso. Y los más perjudicados van a ser la clase media que está conectada y que paga el servicio de luz, de electricidad, que no se va a poder desconectar, los que están por ahí en las tomas no van a surgir tanto porque no lo están pagando y quién se beneficia a las empresas. Y sí, sí, porque esto sí está estudiado, no te puedo decir los números porque no leí todos los informes, pero ellos saben cuando vos elevás el precio de una tarifa de un servicio público, quién lo va a pagar y cuánta gente se va a empezar a ir a lo ilegal, o sea, se va a desconectar y va a poner el cabecito por atrás. Entonces, eso lo medís y decís, bueno, ¿cuánto? O sea, yo subo un 40%, no es que va a subir un 40% de los ingresos totales, hay una parte que va a dejar de pagarlo y el resto que se va a perjudicar es la clase media, los que no se van a desconectar. Nosotros consideramos que sí, por eso es que siempre estamos defendiendo las condiciones laborales para que la gente no se vaya a estadísticas, se quede y podamos hacer estadísticas de calidad y que se difundan. Por eso cada vez que dejan de difundir salimos de nuevo a la calle a que se difundan las estadísticas porque si no se difunden lo mismo que no existan, no las conoce la gente. El gobierno sí, porque ellos las tienen todas. ¡Ay, qué delicia! Antes de ya despedirnos hasta la semana que viene está el WhatsApp de Cartago, lo estamos estrenando a tal punto que yo no me lo sé de memoria el número pero lo habrás visto en algunos cortes o que empezó a circular, usalo como método de información para divulgar y para repartir y reconocernos en una información que no esté contenida dentro de esa gramática del opresor, de hablar como los patrones, de hablar como los dueños de las bombas. Hablemos precisamente con la información que tenemos a mano y que tiene que ver con esas cosas que hoy mostramos de la represión en Lanús, una información casi puerta a puerta que también termina masificando hechos que son olímpicamente ignorados por la prensa del capital privado. Vamos a cerrar con algunas imágenes y un pedazo del discurso de Marcelo Guagliardo, un pequeño extracto, un momento muy emotivo en la cual también ya en cinco semanas de huelga docente de la lucha de las y los trabajadores de la educación por defender la educación pública hicimos este pequeño repaso un poco apretado, un poco inocente también desplegando nuestras humildes armas que tienen que ver con hacer una síntesis que como toda síntesis es absolutamente valorativa y propia de un espacio como el nuestro. Recortamos también nuestro momento de la verdad. Nuestro la verdad es nuestro momento de la verdad. En una etapa delicada de la huelga docente en un momento clave también para entender hacia dónde se dirige este reordenamiento que rápidamente la alianza Cambiemos necesita llevar a cabo. Yo me pregunto si lo tienen que hacer tan rápido ¿por qué es? ¿No queda mucho tiempo? ¿Tienen un margen? Algo sucede. Hay que leer un poco más de Von Clausewitz para entender hacia dónde estamos parados. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal Somos en el Valle con más Cartago Televisión. ¡Vamos! 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 Se votó en todas las asambleas y plenarios si nos seguimos convocando a comprar los productos que las compañeras venden para que ellas puedan llevar el pan a su casa. ¡Ustedes tienen que escuchar! ¡Vamos! 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 ¡Y se encuentran aquí! ¡Vamos! 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 ¿Estás empezando a precisar de la fuerza política? ¡Vamos! No está. Una de las naciones policial. No está. No está. Una de las naciones policial. No está. No está. No está. No sé. No sé. No sé que se juje. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Está! Está. ¡Sí, está! Escuela 74, está... Sí, está... Escuela 61, está... Sí, está... ¡Empenso! ¡Luche! 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 ¡Que se escuche! No creía Máster, claro, Gutiérrez. Y ahora lo está comprobando, lo está ejecutando. Claro, para Madrid, es un gran necesario. No, no errores. Madrid, no cometes errores. La derecha... ¡Va, para vos! 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 la asumimos. Esa tarea la asumimos y no nos cuesta nada. No pasamos factura por eso. Lo decimos orgullosamente, que nos hacemos cargo del rol que hemos elegido en la vida tener. Nadie nos dijo, andá y haz eso. Lo hemos elegido. Elegimos ser maestros. Elegimos ser lo que somos. Y además, tiene un adicional, que es cuando un pibe aprende a leer. ¿Quién puede disfrutar de ese momento si no somos nosotros? Cuando un pibe dice, profe, me salió. Los únicos que podemos disfrutar de eso somos nosotros. Y también de eso estamos orgullosos. Pero por todo eso y por toda esta enorme entrega que le hacemos a nuestra tarea, es que no nos van a poner de rodillas. Es que no nos van a venir con versos. Es que no nos van a querer hacer entrar por la ventana lo que nosotros no entendamos que tenga la dignidad suficiente para reconocer nuestra tarea. Pero además, como esto no es una cuestión individual, tenemos una organización sindical. Somos un colectivo que supo juntarse, que supo aunar esfuerzos en un único puño, que ha dado más de una batalla. Una mano que se ha fortalecido por la energía que ha venido de distintos puntos y distintas ideologías, de distintas agrupaciones y tendencias, pero que ha sabido inteligentemente identificar en los momentos más difíciles quién era el enemigo. Ese compañero es también un capital político construido por este colectivo que se llama TEN. 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 TEN.